Para mí Antonio es, pues para mí es todo. Es mi marido, ha sido mi amigo, ha sido mi mejor amigo, mi confidente. Para mí es mi pilar, es un pilar muy importante en mi vida. Y como íbamos a hacer los bautizos, ella después de paridad de los enamorados, cogió y me dio una sorpresa. Nos fuimos a cenar y en la cena de los enamorados, me pidió matrimonio allí con una carta. Música 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 Pues bueno, yo la conocí a ella porque salíamos, ella salía con una gente, yo salía con otras personas. Y empezamos a hacer amistad, salíamos por los mismos sitios más o menos. Después ya abrí una peluquería, yo iba de vez en cuando allí a cortarme el pelo. Y ya pues empezamos a salir y poco más. Y así fue como nos conocimos. Música 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 Que no me imagino mi vida sin ti y sin nuestros hijos. Y que también quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Y que te quiero infinito. Música 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 Asun, te tengo que decir que te agradezco mucho todo lo que haces por mí y por mi hijo también. Bueno, por nuestro hijo, que te quiero mucho. Música 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 Música